Si hubiese competencia, habría farmacias que querrían ganar a esos pacientes, barra, consumidores, y harían un descuento mayor. Solo funcionan las tarjetas de fidelización. Yo creo que, no sé si estoy hablando con una organización de consumidores, porque lo defiendes poco, ¿eh? ¿Que lo defiendo poco? Porque es que en eso que tú estás valorando, no me hables de encuestas. Tú sabes lo que es a una señora, señor, el que tú llegues a mi farmacia y para aclararte me pasen media hora para que te lleves ese medicamento o para disuadirte. En el libro blanco que hicimos, de cada cuatro personas, en el primero, de cada cuatro, una se va sin comprar nada. En el segundo, de cada tres personas, una se va sin comprar nada. ¿Eso que es una encuesta? Ah, no es un libro blanco. No, no, es un libro blanco hecho técnicamente, donde te hablo de 182 millones de actuaciones, que supone 190.000 millones de pesetas. Pero esto me parece lógico, me parecería aberrante que vendiera esos medicamentos no necesita. El señor que va a cualquier cosa y a las cinco de la mañana pide un consejo como lo pide, podría ser cobrado. Y no se nos ocurre siquiera. Por eso no lo valoráis. Sí, lo valoramos. Yo he partido este debate diciendo que... Pues eso ya tiene un costo añadido. No me hables de descuento para un fregador. Bueno, pues sí, 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 sí. Yo te hablo de descuento porque si el día de competencia habría ese descuento, perdón. No, no, no. Y sí que hablo... Sube, no te lo he dicho. Un segundo, perdón. Un segundo. Es que tenemos que terminar y quisiera terminar su argumentación. Bueno, quiero decir que en Portugal eso que está diciendo ha hecho que subir los medicamentos. En Portugal está liberalizado el sector. Yo estoy hablando de los descuentos que permite la legislación de hasta el 10% y que nos parece... Bueno, pues entonces a lo mejor es ineficiente. Es ineficiente los farmacios. Yo lo que te estoy diciendo. Pero perdóname, ¿todos los sectores que competencia funcionan mal suben? No, no, es que no estamos hablando de la competencia. Eso es falso. Estamos hablando de una mercancía, no de una mercancía, de un medicamento. Medicamento, medicamentos y productos. No lo entiendes. En las preguntas que han hecho ahí. En una farmacia... Pero a ver, si es que porque se le realiza el sector, la gente no va a desayunar ibuprofeno. No va a mojar el café el ibuprofeno. O sea, es que no lo entiendo. No lo haces bien. No, 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 no.